... Es 22 de diciembre de 2021, un día que no van a olvidar muchos en Santoña. El número 86.148 ha resultado agraciado con el gordo. El primer premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie, una de las cuales se ha vendido en esta Villa Cántabra a través de cuatro décimos distribuidos en la Administración número 1. Es la primera vez que esta Administración entrega el gordo, el gordo que fue cantado a las 12 y 12 de esta mañana. Muy buenas tardes. Una Administración propiedad de Francisco Gómez que se ha enterado de la gran noticia mientras veía el sorteo en directo. Un equipo de esta casa se ha desplazado hasta allí. Nuestra compañera Laura Caramelo ha estado con un emocionado Francisco Gómez. Estamos aquí en Santoña, la Administración número 1, 130 años que lleva abierta y si no me equivoco, Francisco Gómez, la primera vez que dais el gordo de Navidad. Sí, hemos dado segundos, terceros, cuartos, quintos, premios grandes de Euromillón, de Primitiva, de Bonoloto y muy bien, muy bien, muy contentos, muy contentos. Comentabas, os habéis enterado por la televisión, ¿cómo ha sido ese momento en el que habéis visto que habéis dado el gordo? Pues de locura, ha sido de locura. Nos hemos puesto muy nerviosos todos, saltando, brincando y al final pues llegó el gordo. ¿Conocéis ya a alguien que haya venido a acercarse para saber si le ha tocado o para deciros que le ha tocado aquí? De momento no, de momento no sabemos nada, no se ha acercado nadie, han sido diez décimos pero no sabemos ni cuándo se han vendido este verano, pero no sabemos ni a quién ni nada. ¿En verano? O sea que igual hay turistas que se han llevado desde aquí al gordo. El pueblo, esperemos, eso que compra lotería le pasa eso. Bueno, ¿qué esperáis después de este gordo? ¿Que os va a venir mucha gente aquí a comprar el año que viene? Pues esperamos sobre todo dar el gordo del niño ahora seguido, ahora pensamos en el niño. ¿Y qué tal van las ventas para el niño? Acaba de empezar, empezaron en octubre pero iba muy lento, ahora esperamos dar un buen empujón. Pues mucha suerte con ese sorteo del niño y muchas gracias. A vosotros. Bueno, muchas gracias, seguimos aquí en Santoña, vamos a ver si se acerca a algún vecino a vernos. Pero ha habido más premios que han recaído en la comunidad. El número 42.833 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie y que ha dejado 8,8 millones de euros en las localidades de Comillas, Santander y Cabezón de la Sal. En Comillas se han vendido 40 series, 3 en Santander y una en Cabezón. Cada décimo está premiado con 20.000 euros. Día de muchas alegrías para vendedores y como no para premiados, pero día también de suerte para aquellos que tenían un décimo con el número 34.345. Séptimo quinto premio del sorteo de Navidad que ha dejado 60.000 euros en potes. Y cambiamos absolutamente de tema porque se ha nuevo récord de casos positivos de coronavirus en la comunidad. En las últimas 24 horas se han registrado 496 nuevos infectados, con lo que sigue la tendencia disparándose y supera los 600 a 14 días, mientras aumentan los hospitalizados, que ya son 92 de los que 23 están en la unidad de cuidados intensivos. Les contaremos más sobre la transmisión comunitaria que, como les decimos, de nuevo ha experimentado un fuerte incremento. El martes se han detectado 605 casos de COVID por cada 100.000 habitantes a 14 días, 48 más que el día anterior, y 384 a los 7, 50 más, por lo que la incidencia sigue en riesgo muy alto. Este martes no se ha producido ningún fallecido por COVID, por lo que continúan en 629 desde el inicio de la pandemia. Esta tarde, a las 4 y media, da comienzo de manera telemática la conferencia de presidentes, por lo que todavía tendremos que esperar para saber si se toman medidas. Hoy también les informamos que el Servicio Cántaro de Salud ha abierto la autocita para la vacunación frente al COVID-19 para niños de todas las cohortes de edad de 5 a 11 años. Cantabria aprueba hoy los presupuestos de la comunidad, un debate que lleva en marcha desde las 9 y media de la mañana y en el que están en el hemiciclo las 778 enmiendas parciales del presupuesto de la comunidad, de las que se espere que se apruebe alguna de cada uno de los grupos parlamentarios, aunque la oposición ha sido muy dura en sus intervenciones de esta mañana, calificando los presupuestos de ficticios. Y es que los grupos coinciden en que no se cumplirán ni las partidas de gastos ni las de ingresos y en la necesaria bajada de impuestos. Y mientras, la consejera de Economía les ha hecho un llamamiento a no ser negacionistas y apoyar las cuentas. Con un plazo de cuatro meses y algo más de 200.000 euros de presupuesto, hoy han dado inicio las obras de remodelación de la calle Obispo Juan de Plaza en el torno de la Catedral. En lo que es un ejemplo más de la estrecha colaboración que mantiene el consistorio santanderino con el Obispado, con el ánimo de recuperar el patrimonio histórico y darlo a conocer, además de ejecutar ese plan director de la Catedral, siendo esta la última obra que contempla. Trabajos que desde el año 2007 vienen acometiéndose, por ejemplo, en la Torre en primer lugar, o en la Plaza Eguino y Trecu, o con la remodelación de las dependencias capitulares. Todo esto para poner en valor un edificio fundamental en cualquier ciudad y más para nuestra diócesis. Recuperar ese diálogo entre la Catedral y entre la ciudad que se había perdido en el año 41 y hoy ya empezamos estas obras que 222.000 euros que la empresa Senor ejecutará en los siguientes cuatro meses. De esta forma se recupera un acceso al templo que no todo el mundo sabe que existe y se hace garantizando el acceso a todos y conservando elementos originales que siempre han estado ligados al edificio. Al hilo de hacer la calle se va a hacer la presencia de la puerta de la Catedral, la puerta del claustro que está ahí arriba. Esta es una de las puertas de la Catedral, no solamente la de la plaza de arriba. Y esta calle es, digamos, casi un híbrido entre una calle y una pequeña plaza que lo que hace es dejar con claridad la presencia de la subida al claustro que está aquí y a la Catedral arriba. Acceso a la Catedral sin ningún tipo de escalera ni de peldaños y van a poder en un ascensor acceder al claustro y del claustro a la Catedral. Se trata de un paso más para dar valor a una parte de la ciudad que además ha visto cómo en los últimos años trabaja por congregar una vasta oferta cultural con la que ejercer de polo de atracción y en la que el turismo religioso es una pata fundamental. Estamos en pleno centro de Santander, que es la calle que separa la Catedral con el futuro museo del Reina Sofía, archivo La Fuente, y que también será muy transitada esta zona y estas calles. Hay un conjunto de edificios de carácter cultural y religioso de mucha importancia que quedan enclavados con esta calle cuando se renueve en su lugar, que no puede haber una calle en malas condiciones cuando hay edificios de tanta importancia a su lado. Presentación de la 29 edición del anuario de Fútbol Cantabro que se ha celebrado en las últimas horas y con la presión de si podía o no realizarse a consecuencia de las elevadas cifras de contagios que se vienen dando en los últimos días. Así nos lo ha contado su precursor, el periodista Claudio Acebo, que ponía el acento en que solo han pasado seis meses desde que presentara la edición número 28 que tuvo que demorarse por estar inmersos en la misma situación crítica a consecuencia de la pandemia, lo que imposibilitó tener en plazo a todos los equipos fotografiados. Los amantes del fútbol regional lo pueden adquirir por 20 euros en los kioscos, librerías Gil, Tantín o en el Corte Inglés, un libro de cabecera de nuestro fútbol único en España. Es un compendio de lo que es el fútbol en Cantabria, 352 páginas, 130 y tantos equipos, me parece que las fotos son 3.000 y picos, bueno, todo el mundo prácticamente afortunadamente después de 20 años conoce este anuario, que es, como yo digo, una auténtica memoria del fútbol en nuestra región. La música del coro de cámara de Santander a capela dará un concierto navideño benéfico en la Catedral de Santander, hoy a las 8 y cuarto. Un concierto cuya recaudación irá destinada a la reconstrucción de la Isla de la Palma. Las entradas tienen un coste de 10 euros, que están disponibles en Peleterías Julia, en la calle Calvosotelo de Santander, en la Parroquia del Santísimo Cristo y la Parroquia de la Enunciación. También pueden colaborar con la fila cero. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Los teleñecos en Cuento de Navidad La cultura de hoy va directamente dirigida a un público familiar y lo hacemos con dos propuestas concretas. La primera de ellas la están viendo en la Filmoteca de Cantabria a las 5, mañana 23 de diciembre. Proyectan la película Los teleñecos en Cuento de Navidad. ¡Oye, povos, rico, métete en la jaula! El clásico cuento de Navidad de Charles Dickens, Michael Caine, da vida al ávaro Mr. Scrooge, quien recibe la visita de unos fantasmas la noche de Navidad y es transportado a su pasado, presente y futuro, viendo que el panorama es muy poco alentador. Las entradas ya están a la venta, pero además una película que también podremos ver mañana en esta casa a las 9 y media de la mañana. Y también mañana, pero en el Palacio de Festivales de Cantabria, sobre el escenario de la Sala Argenta, llega el espectáculo Canta Juego, con la gira Te extiendo mi mano. Y lo hace en dos sesiones, a las 4 y media y a las 7 y media. Tal y como anuncia el título del nuevo espectáculo, una vez más el grupo Encanto entregará al público un montaje especial basado en la solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo y la empatía. Todo ello en Canta Juegos en el Palacio de Festivales, en dos sesiones. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hoy nos despedimos proponiéndoles que se acerquen a conocer la exposición de fotografía Mundos Imaginarios. Una muestra de Cáritas, cuyo sugerente título incluye una selección de fotografías realizadas por los 16 integrantes de un taller puesto en marcha por Cáritas Diocesana de Santander y que utiliza la fotografía como terapia. Imágenes en las que los autores han plasmado imágenes de recreaciones de esos mundos que solo existen en la imaginación y que ellos mismos han generado durante las clases. Mundos Imaginarios estará abierta al público hasta el 16 de enero en la librería Gil de la Plaza Pombo en Santander. Es todo, volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias!